Al Hospital Rosario Pumarejo de López le giraron más de 11 mil millones de pesos para cubrir la deuda para atención a migrante, recurso proveniente del Ministerio de Salud y Protección Social, gestionado por parte de la Gobernación del Cesar. En total fueron más de 22 mil millones de pesos asignados para los hospitales del departamento. El gobierno lo hacemos mejor junto con los hospitales del Cesar. El Cesar alcanzó una asignación que supera los 22 mil millones de pesos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para cubrir la deuda por atención a la población migrante, lo que ayuda al fortalecimiento financiero de los centros asistenciales, entre ellos el Rosario Pumarejo de López, al que ya le giraron más de 11 mil millones de pesos. Gracias al arduo trabajo con más de 70 auditores y verificadores financiados por el gobierno del Cesar, se depuró la cartera con el Hospital Rosario Pumarejo de López por los servicios prestados a la población migrante en el departamento, y de la mano con los congresistas se adelantó una gestión ante el Gobierno Nacional para conseguir los recursos que ya reposan en las cuentas maestras de los centros asistenciales en salud. El gobierno del Cesar reconoce el trabajo humanizado y de calidad del personal médico, enfermeras, auxiliares y todos aquellos que prestan sus servicios para garantizar una atención en salud de manera oportuna y eficiente, lo que permite hoy el pago de una facturación vencida que por razones de trámite se demoran en hacerla efectiva y que afecta a quienes con el sudor de su frente sostienen con servicio a los hospitales. Nuestra consigna es salvar la red pública de hospitales. El Ministerio de Salud hizo oficial la asignación de recursos a través de la Resolución 00001897 de 24 de noviembre de 2021 para la cofinanciación de atención a urgencias a la población migrante destinados exclusivamente al saneamiento de la facturación auditada conciliada y la Resolución 001832 del 12 de noviembre de 2021. Seguimos trabajando en la recuperación del Hospital Rosario Pumarejo de López y avanzamos en la gestión de nuevos contratos con las EPS para fortalecer financieramente al centro asistencial y seguir en esta cruzada del gobierno lo hacemos mejor para trabajar unidos en salvar el hospital, puntualizó la funcionaria. Bisfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país Pallirupar, Agua Chica, San Alberto, Urumaní, Agustín Todasi, La Jagua de Ibrico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copay y Pailitas. Para mayor información comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5667 ext. 316.